La Regresión Discal Quédate en este video que te voy a explicar que es la Regresión Discal No lo vas a poder creer, así que todos ustedes sean más que bienvenidos ¿Qué tal? Bienvenidos todos ustedes, bienvenidos a mis legendarios y mis fieles suscriptores Que cada semana, que cada video nuevo están aquí y de todo corazón les agradezco infinitamente Porque me hace muy feliz el que ustedes disfruten de estos videos y les ayuden y se informen, se orienten y se motiven Gracias por su permanencia, gracias sobre todo por su amistad y por su confianza Pero también quiero agradecerles y también sobre todo darles la gran bienvenida a todos los nuevos suscriptores Que se están uniendo a esta gran comunidad, a esta gran familia, a esta gran hermandad llamada Yuram Tuf Bienvenidos todos ustedes sean a este espacio donde encontrarán los mejores consejos, los mejores tips, las mejores sugerencias La mejor información, pero sobre todo la mejor motivación en temas relacionados al bienestar Y bueno, se pueden dar cuenta que bueno, aquí hay muchísimo, muchísimo tema de lo que es la famosísima y dolorísima siática Y todos los temas relacionados a la columna vertebral Así que todos ustedes sean más que bienvenidos Yo soy una persona que sufrió estos terribles dolores en un grado muy, muy, muy avanzado Estuve en estado muy, muy grave, hasta en silla de ruedas estuve Pero no te preocupes, próximamente voy a sacar el video de mi historia así súper completa con imágenes y todo Y no te lo puedes perder, te voy a contar mi historia así como tienes que saberla Pero bueno, entrando ya en tema, ¿qué es la regresión discal? ¿Qué es la regresión discal? ¿La regresión de hernia de disco? O en muchos lugares también luego me suelen confundir con una regeneración o reabsorción Que son cosas diferentes, pero aquí centramos en una regresión de disco ¿Qué es? Se dice que bueno, en muchos textos de medicina, en internet, en libros Todavía no hay muchísima información de manera oficial Pero es una realidad que existe La regresión del disco, la regresión de una hernia discal existe Vamos por paso ¿Qué es una hernia discal? Aquí tenemos que saber ¿Te suena familiar esta palabra? ¿Te suena conocida? ¿Te suena que la has escuchado? ¿O tal vez tú ya es que tengas una hernia discal y por eso hayas llegado a este canal? Bueno, sí, rápidamente porque ya lo he explicado en otros videos Una hernia de disco es cuando el anillo fibroso de uno de tus discos intervertebrales Y voy a hablar uno de los más latosos, de los más comunes que se encuentra en la zona lumbar Es la L5-S1, lumbar 5-Sacro-1 Este disco es cuando el anillo fibroso se rompe Y el líquido pulposo que hay dentro de este anillo sale Y este irrita, molesta a los nervios, a las ramificaciones nerviosas que pasan por ahí Y una de ellas es la que va a derivar en el famosísimo nervio siático El más largo del cuerpo humano y el más latoso, por decirlo de alguna manera, el más doloroso ¿Ok? Entonces, esa hernia es cuando ya ese líquido pulposo sale Así como lo estoy mostrando en imágenes para que ustedes lo puedan comprender mejor Ahora, muchas personas me preguntan Y me lo han preguntado a lo largo de este tiempo, de este canal De mi experiencia, gran experiencia de vida De cómo realmente se cura una hernia discal Y bueno, generalmente existen dos métodos Dos métodos clásicos, comunes Que bueno, uno es una cirugía Meterte o someterte a una operación El cual es un método del cual yo a través de mis videos No he recomendado o no lo recomiendo Salvo ciertas circunstancias o casos de muchísima gravedad Pero si no, elijo la opción B Que inclusive muchísimos médicos, muchísimos especialistas en la columna Pues realmente que son honestos, sinceros Y hacen muy bien su trabajo Recomiendan esta opción que te voy a decir ¿Cuál es la opción B? Que te sometas a un tratamiento conservador Como obviamente en todos mis videos La recomendación va a ser que vayas con un buen médico especialista en la columna O con un muy buen fisioterapeuta Por favor Y obviamente le platiques tu problema Le platiques qué es lo que tienes E inclusive si es necesario Pues someterte a un estudio de resonancia magnética Donde en este se va a ver realmente si tienes una hernia discal o no Y para los que ya realmente hayan confirmado Y tengan su resonancia magnética Y sepan que si tienen una hernia discal Pues la opción B es la de entrar en un tratamiento conservador ¿Qué es un tratamiento conservador? Bueno ya su médico especialista se los dirá Pero este en resumidas cuentas va a constar De un reposo moderado De que ciertas actividades físicas van a estar prohibidas durante cierto tiempo Como obviamente cargar cosas pesadas Vas a tener que tener un régimen alimenticio más saludable Quitar las grasas Las grasas que no te sirvan a tu cuerpo Quitar lo que están tal vez a lo mejor carbohidratos Refrescos Azúcar Sal Porque si tal vez tengas una Tú eres una persona que está en sobrepeso Eso no te va a ayudar para nada en tus problemas de columna Entonces dentro de ese tratamiento conservador También vienen algunos medicamentos Como unos analgésicos Unos antiinflamatorios Que ya su médico especialista les indicará Y bueno si ustedes son pacientes Si ustedes siguen las indicaciones de su médico especialista Al pie de la letra Si ustedes llevan todo como debe de ser Se cuidan Y ya cuando vaya avanzando Y cuando ustedes vayan recuperándose Recuperándose en su proceso También acudan a un buen fisioterapeuta Para una buena rehabilitación Que tengan una buena higiene de columna Que sepan como hacer ciertos movimientos Como agacharse Como acostarse Como levantar algunas cosas Como sentarse O sea Todo este tipo de cosas Que te he dicho Que a lo mejor suenan Que son mucho Pero es parte de un tratamiento conservador Es el que sin duda Yo recomiendo más Para que ustedes puedan sanar De una terrible asiática Bueno específicamente De una hernia discal Y muchos de ustedes van a decir Ok Ram Ok ok Si 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 lo comprendo Vamos bien Pero Como es que va a sanar Esa hernia discal Si tu me dijiste Que el anillo fibroso se rompe Y que salió un líquido pulcoposo Dentro del disco intervertebral Que es el que está molestando O irritando mis nervios Como va a ser posible Que sane eso Sin cirugía Ahí te va Este tratamiento Te va a ayudar Entre muchísimas cosas Todo lo que Todo lo que te dije ¿No? Pero hay un Hay una cosa Llamada Un efecto Un evento Hay un proceso Hay un proceso Llamado Lo que es Regresión discal O regresión de hernia De disco Esto es algo natural Que sucede Conforme tu sigas Las recomendaciones En general De lo que yo te he dicho Si tu Haces bien Todo esto Todo Sigues bien Los consejos De tu Y las indicaciones De tu médico especialista Si también Digo Muchísima gente Digo miles De personas en el mundo Con los consejos Que yo he dado aquí A través de esta plataforma Han salido adelante Han sanado Por decirlo de alguna manera Están felices Han quitado el dolor La regresión De discal O regresión de hernia De disco Es cuando este líquido Pulposo Que está fuera del disco Se regresa al disco Si Así como lo escuchas Y explicándotelo De una manera muy fácil Sin tantas cosas técnicas Ni conceptos médicos Ni nada de ese tipo Que hay Como unas personas normales Como lo somos Si Ese disco Este Ese líquido pulposo Va a regresar A ese disco Intervertebral Y una vez Estando adentro El anillo fibroso Que está roto Va a soldar Cerrar Sanar Naturalmente Es una maravilla No lo crees Y tal vez muchos Van a decir Oye Como crees En serio Esto es real Esto existe Si existe Hay muchísimos casos En todo el mundo Hay muchísimos estudios Que se han hecho Doctores especialistas De todas las partes De todas las partes del planeta Han hecho esto Y se han encontrado Con estos casos Y déjame decirte Que en México El mejor y el mayor Caso del que te puedo hablar Soy yo mismo Es tu servidor Si Yo entre todas las cosas Que tenía en mi columna Y entre todo el sufrimiento Que pasé Y la siedad y todo eso En mi hernia discal Que tenía La mayor hernia discal Es una hernia grande Gorda Ruda En mi parte L5 En mi disco Intervertebral L5-C1 Siguiendo mi tratamiento Conservador Y siendo muy disciplinado Y siendo muy sincero Con lo que yo hacía Si En mi caso Existió Una regresión Discal Ese líquido pulposo Regresó al disco Y una vez Estando ese líquido pulposo Dentro del disco El anillo fibroso Sello Tal vez suene muy fácil No lo es Requiere su tiempo Requiere su Su Constancia Requiere de muchísima paciencia Requiere de todo Tu poder mental El poder de la mente Para no desesperarte Y realmente Sin duda alguna Tu puedes también ser Una de esas personas Que vive esa experiencia Hermosa Y digo hermosa Porque Gracias a esto Evitas la cirugía ¿Me explico? Y eso es genial Eso es una realidad Eso es algo que existe Por eso yo les he dicho Que la ciática Las hernias discales Si tienen cura Y si tienen solución Sin cirugía O sea Esa es una realidad Eso no lo digo yo Lo dicen los resultados Lo dicen los exámenes médicos Lo dicen los doctores Lo dicen los especialistas Y también lo dicen los testimonios De miles de personas A mi me ha tocado Que me han escrito Muchísimas personas De todo el mundo Que me dicen Ram mira Tengo una hernia discal Mira mi resonancia Y que han seguido Y me lo han dicho Que han seguido Mis recomendaciones Y luego se vuelven a hacer Una resonancia magnética Acabo de unos 10 12 meses Y obtuvieron Gracias a Dios Una regresión discal Ya tienen menos dolor Ya tienen su vida Ya llevan su vida Cotidiana Sin dolor Y son felices Y yo agradezco a Dios Porque bueno Me ponga como Como canal Como conducto De llevar este bienestar Y mis consejos A base de mi Gran 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 experiencia Así me explico Pero no nada más Es mi experiencia También aclaro que Me he dedicado Horas Días Años En estar estudiando Por mi cuenta Leyendo por mi cuenta A base de lo que me pasó a mi Y créanme Que me he hecho una persona experta Sobre esto Por todo lo que les he dicho Aparte que bueno No les he dicho En su momento les diré Soy una persona Que en algún En algún futuro En algún futuro Va a ser un terapeuta Internacional En fisioterapia Quiero practicar Rehabilitación del deporte Me estoy preparando Con todo Para servir Y seguir ayudándoles En otro nivel A todos ustedes Entonces Esto es una realidad Esto si existe Es muy importante Que tú lo supieras Porque No quiero que te me desanimes No quiero que te me deprimas Si tú tienes una hernia discal Si hay solución Por favor Atiéndete Ve con tu especialista Con un buen fisioterapeuta Un neurólogo Y créeme Créeme Que si tú sigues las indicaciones Y también ¿Por qué no seguir algunos consejos De mi canal Si te son útiles? Lo vas a lograr Vas a sanar Es cuestión De que no te me decaigas De que no te me deprimas Y que no te pongas En mente negativa Siempre positivo Siempre hacia adelante Tú puedes Y si eso te pasó Es por tener alguna enseñanza Algún aprendizaje de Dios Allá arriba del universo Que sin duda alguna Va a ser para un cambio de vida Para tu bien Te lo juro Hecho está Y bueno Les voy a mostrar aquí al final Ya les voy a mostrar Lo que son las imágenes Y un poco de la explicación Del video Que hice hace como Ya va por un año Que les hice ese video Explicándoles justamente Esto de la regresión Pero para todos los que no Conozcan este video Aquí les dejo Fragmento de ese video Legendario Por decirlo así Que tengo lleno el canal Para todos ustedes Yo espero muchísimo Que les haya encantado Este video Y sobre todo Les haya informado Servido orientado Y motivado Cuídense mucho Les mando un gran abrazo Y recuerden A sanarse dicho Nos vemos a la próxima Era una hernia Bastante grande Tan grande Que estaba lastimando Varios nervios Varias ramificaciones nerviosas Y de entre todas ellas Obviamente lastimaba Lo que es Al nervio siático Y sin duda alguna Fue tan grande la hernia Que esta provocó Que yo quedara Sin sensación en las piernas Y por ende Sin fuerza Sin motricidad O sea no podía moverme Me veía mis piernas Y quería moverlas Pero era imposible Yo sin duda No podía moverlas Pero ni de broma Esta también causó Que tuviera daños En ramificaciones nerviosas Que iban hacia Los esfínteres Y la vejiga Yo no podía hacer Yo no podía orinar Por mi propia voluntad Siendo que esto Me trajera más problemas Y sin duda alguna Me tuvieron que meter Sonda Es algo muy doloroso Como se les pasó En imágenes Algo muy muy doloroso Muy traumático Realmente Pero no había opción Era parte De lo que se tenía que hacer O me iba a morir Porque eso es algo Muy peligroso Sin duda alguna A través del tiempo Se me fueron haciendo Más estudios Más pruebas Y pensé que Yo ya las he compartido Que el 99% De los médicos Que veían mi diagnóstico Y me veían Y me hacían pruebas Querían operarme Yo siempre Me negué Siempre A través del poder De mi mente Yo no No aceptaba Una cirugía No aceptaba operarme Le pedí a Dios Al universo A la vida Que yo necesitaba Y quería Y decretaba sanar Sin cirugía Y bueno Para no hacerles largo El cuento Así fue Gracias Gracias.